Dejándome llevar por este sentimiento No lo puedo negar Sé muy bien lo que siento Te quisiera rocar Pero sé bien que no es tu tiempo Quisiera aprovechar Muy bien este momento Para hacerte checar Lo que hoy estoy diciendo No quiero molestar Yo solo quiero ser Un buen recuerdo Y en las noches te pienso A veces te sueño Y en este silencio Quiero ser tu dueño Y me callo y no digo Que quiero tenerte aquí